Desde ahora y hasta las 22, Atendeme una cosita. Un programa del Área de Juventudes del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Si no, ¿para qué vas a andar conmigo? Si no, ¿para qué quiero estar con vos? Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Todos. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Todos. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Todos. Atendeme una cosita. Atendeme una cosita. Entonces llega la noche No hay tiempo para el derroche No insistas más Yo no me pierdo esta noche Atendemos una cosita Atendemos una cosita No se puede así con este compañero Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Estoy con los anteojos Estoy poseída por la colorada de las bandanas Por la colorada de las bandanas Pegó fuerte, pegó, llegó para quedarse Hola No, no sé, capaz de un día invito a cambiar de nuevo Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo está el equipo ahí atrás? ¿Qué tal Max? A ver unas señas La cala, lo de arriba, mano, fiesta, quilombo No, pero tienen más ganas de matarse esta gente Los rojos ¿Qué es arriba, chicos? Sí, muy abajo Muy abajo, ¿verdad? Después apareció Gina y esto Andamos todos medio color rojo Sí, estamos en Compose Mirá a Maxi también tiene camisita cuadrilla Escuchá Entendió el dress code Ey, vos lo habías dicho Encima sin querer Porque vos en el otro programa habías dicho Había dicho el color El código de color Tipo de acá, la marcha del orgullo Vestir cada programa un color Y sin querer Ah, porque yo nunca dije el color Bueno, igual vos estás de azul Tengo el pelo rojo, parada No, no, no se ve Eh, no, no se ve Bueno No, claro ¿Por qué? ¿Por qué las bandanas? ¿Por qué las bandanas? ¿Por qué las bandanas? ¿Por qué se arranque así? ¿Por qué muy arriba? ¿Por qué? Hay muchos porqués Y porque tenemos un programa de Remembers De época De volver Muy nostálgica No sé si Sí, analítica, nostálgica y medio loca Es medio todo un loco Vamos a estar hablando un poco No sé si vieron nuestras redes Igual hay un par de personas Estuvieron comentando en la cajita de preguntas De que se acordaban de esa época Vamos a estar hablando un poquito De, bueno, mi generación Que nació en los noventis Yo soy un poco más joven Bueno, claro, por eso dije mí Yo dentro de los dos mil entro Claro, vos sos post dos mil Yo soy post dos mil Eh, pero bueno, nada Como, ¿qué se siente? Tipo, es como Hermanos generacionales Hablemos un poco De lo que puede criarse En esa época Y también, bueno Las diferencias Y todo Desde la nostalgia Y los recuerdos Y los dibujitos Hasta, bueno Cositas un poquito más pesadas Y duras Que está bueno charlarlas Y está bueno Encontrarnos Para hablar un poquito Así que, nada Construyamos un poquito Entre todos Como Nuestras niñeces En plena época Menemista Y postmenemista Crisis del 2001 Corralito Quilombo No chicos Ay, todo mal Todo mal Después sí Después regalate la pandemia Después regalate la pandemia Y así Así andamos con los pelos Con los colores Tres hermanas Nada Se hace lo que se puede Ojo igual Mucha buena serie Yo a mi infancia La recuerdo Nice A ver, recuerdo La mitad Pero de lo que me acuerdo Ey No era tan malo Yo por ahí vivía En una nube de pedo También es un Flap Puede ser eso Sí, puede ser eso Me acuerdo Bueno, sí Aparte como que En esa época Uno arranca En esa época A todos nos pasó De esas niñeces Existencialistas Donde de repente Te empezás a hacer Un montón de preguntas O empezás a cuestionar Un montón de cosas O entender cosas De lo ajeno De nuestros viejos De manejos Y todo Y después Yo era una niña Muy existencialista Yo creo que me pasó Un poco más de grande Que fue como Wow No, me acuerdo De charlas con mi vieja Y yo Pero por qué mamá Por qué estoy viva Por qué yo Por qué queda ahí Más molesta Y Viste como No tengo la respuesta Pendeja No tengo la respuesta Como decía Bueno, en esa época Era muy Un correctivo Cada tanto Y es que no Acá vos encima Claro Vos ya ni siquiera De dónde vengo Claro ¿Por qué existo? ¿Qué rap te responde Tu mamá eso? No sé, nena ¿Qué sé yo? Es que sí Se dio Ni idea No me juzgues No, bueno Pero qué sé yo Tenemos A ver Estamos Todas medias Dañadas Yo creo Si A ver Cada generación Igual tiene su daño Y cada O sea, yo creo que Claro, sí Son traumas generacionales Sí Digamos Por ponerle un nombre Sí Está muy divertido Cuando compartís Que por ahí Uno lo expone Y otro dice Sí, re Obvio, sí Mami, daddy, shoes Por eso nos llevamos tan bien Sí Por eso entendías Los chistes Nuestro vínculo Creo que es Aparte de eso De traumas De traumas De traumas Ahí encontramos Una gran amistad Que hasta el día de hoy Me la vengo soportando Hasta en la radio Bueno Soltar Soltar Pero bueno No, como que Que se le soltan la correa No, claro Estamos mucho con los temas Estamos Ya que estamos hablando De temas Infancias Un tema que vos te acuerdas De tu infancia Tipo Muy marcado Un tema Tópico de conversación O de tema de canción Que existencialista Dios Hasta ahora No Una canción Que vos digas Che, la quiero escuchar Que escuchabas de chica Y ahora estoy pensando En las bandanas Tipo estoy Cuando todo está Al revés En mi cabeza Pero la escuchabas O era medio un flash tuyo No, la escuchaba y la actuaba Tipo Tengo un recuerdo Bajando una escalera De no sé qué lugar Y yo tipo Míranme todos Cuando todo está Y bajando ahí De la escalera Y yo tipo O sea Es sí Infancia performática No sé, me gustaba mucho Romantizadas todas las situaciones Me parece encantador Un drama ¿Vos fui a teatro? ¿Hiciste algo? Sí, fui a teatro Y sí No, nada Existe Y en mi casa no me fumaban O sea, llegaba a un punto En pandemia igual Algo bueno que destaco De la pandemia Es que por primera vez Logré exponerme Tipo Adelante de toda mi familia Y una tía Tipo como Parte de la familia no Pero digo Toda la casa Bailando y cantando Una canción Tipo a todo lo que daba Me acuerdo que estaba No sé, cantando Adele Ponele Así a los gritos Y todos tipo Cada uno en cualquiera Y yo tipo di mi mejor actuación Con público Alguna vez existente Y eso Fue una de las cosas buenas Que sacó de la pandemia Tranqui Ellos preocupados Porque no pueden salir Uno tipo Está todo re guardado Yo estaba haciendo Jana Montana en ese momento Claro Vos chicas Mírenme Ya si no se pueden salir Me van a ver acá Mírenme Soy feliz No, igual la pandemia Ey, la banco 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 y no banco O sea, en un flag Como que se me pasó muy rápido Pero a la vez Cuando lo estaba Tipo transitando No se me pasaba rápido Pero que maduramos Maduramos Sí, de que madurás Madurás Te juro Bueno, pero por ejemplo En la pandemia Me di cuenta Que los dibujitos De hoy en día Son una caca Ay, los amo Al unísono La verdad Vos lo ves y decís No hay contenido De calidad No, no, no Depende Ponele Te lo discuto Te lo discuto Yo tengo hermanos chiquititos Y he visto muchas películas Muchas veces Me hacé muchos diálogos Pero, por ejemplo Esta, la de Gravity Falls No, bueno Bueno, bueno Bueno, sí Es la primera que se te viene Que todo el mundo dice Gravity Falls Pero está buenísimo Después tenés a Pipa Que vos decís Peppa Pig Qué onda la guacha esta Y bueno Pero, qué sé yo Dentro En nuestros dibujitos También teníamos dibujitos Que eran medio Un corchazo ¿Entendés? Tipo, ponele Tenías Yo remiraba La serie de esta De Barbie Que tenía las dos hermanas Que se tapaban Tipo, se habían operado La nariz Las ambos Tipo rino Claro Rhinoplastía Y ella era ¿Era Barbie o era Bratz? Ay, no me acuerdo Pero bueno Cero contenido ¿Entendés? Cero contenido Dos chicas de No sé En teoría tenían 15 años Se habían operado Y qué sé yo Y bla, bla Y era como Un montón O sea, sí Contenido Hay, o sea Para analizar Tener un Pero Choto ¿Entendés? No, no, no Yo creo que Pero obvio Después tenés Van y señor Bigotes Manción Foster Para amigos imaginarios Donde podés Adoptar un mejor amigo ¿Entendés? Podés adoptar un amigo O sea, es fantástico Sí y no Porque me pasaba Que yo tenía Amigos imaginarios Que eran personas Claro, vi esa serie Y digo ¿Por qué no? Hágalo usted misma Entonces yo me inventaba Cada bicho raro Obvio Es que en realidad Esos bichos raros Que nos inventábamos Tipos de amistades De niñeses Ya, o sea De por sí ya los inventábamos Era nada más decir Ah bueno Te podés llamar Pepito Tipo Como Colectivicemos Que todos tenemos amigos Imagina Yo tengo una peculiaridad Que yo le ponía Yo le ponía Nombre y apellido Le faltaba el de niñese Yo como que nunca creaba Una persona O un ser O un nombre Era como que siempre Algo que mutaba Y me acompañaba La ansiedad Y obviamente una Sigamos Bueno, perdón Pero es cierto Chicos No sé Yo de repente Con charlaba Y hasta hoy día Tipo charlo Con algo Una cosa es hablar sola No, no No es charlar Ya charlar Entiendo que tu infancia Fue difícil Dura En la comunicación Y en un receptor Pero Yo creo que ya Amigos No sé Te charlas con alguien Boluda Venite Pasate No, sí Obvio Pero qué sé yo Me mandas un texto a mí Echarlo con la perra La gata Y si hay alguien por ahí Que escuche En una de esas Me responden Me tiran un centro Qué sé yo Yo creo que Estabas tenemos un problema Si te responden En un FLA Pienso La Ouija Hablando con mi papá Te digo Yo ya saco la Ouija Bueno Hay un montón de series Para tirar para arriba Hay La producción Que se está saliendo Muy linda en la selfie No, la producción Es un loco O sea, yo entiendo Que toco infancias Y todas fingen demencia Claro Yo no quiero meter comentarios acá Todavía lo estoy tratando Claro Nadie quiere estar en el piso Pero chicos Por Dios No, lo que iba a decir Es que Si hay material O imágenes O cosas O esas cositas Vayan tirando centros Pero Como se lo dice Pero nada Es eso Es como que hay Ciertos puntos Generacionales Que nos unen Y Se puso reflexiva Te escucha, mira Se puso reflexiva Lloraba Romana Lloraba No, básicamente Me gusta eso No sé Me tiré Me arrojó Disosí Disosí Jake Long El dragón occidental Me parece La mejor serie Que se creó En el planeta Que traen de la población Samurái Jack Samurái Jack Era tipo como el papá De las chicas superpoderosas Pero hecho samurai Sí Era buenísimo Estaba buena Pero tampoco me gustaba Porque no hablaban mucho Entonces yo me veo Que me agudía Ah bueno Era fantástico Pero pará Iba a decir algo Iba a decir que La otra vez salí Y pasaron unas visuales De Jake Long El dragón occidental Ah, yo creí Que eran las visuales Que había pasado yo El otro fin de Y yo No, bueno Ahora nos metemos En el fin de Agenda cultural Amiga No, bueno Pero eso es un evento Que ya pasó Que no se visual Bueno, pero estaba Buenísimo Fantástico Jake Long El dragón Me pareció una locura Lo vi Bueno, Billy Mandy Billy Mandy También Pero bueno Eran series y dibujitos También que Ponele Billy Mandy A esto que hablaba De que Preguntas existencialistas De niñes Billy Mandy Eran unos niños Que eran amigos de la muerte Pero como la muerte Quedó atrapado A esa amistad Porque al principio Les había hecho Como un desafío Los había desafiado Y bueno Y si el desafío Lo ganaban los nenes Él iba a ser su amigo Tipo toda la vida Entonces El chabón Acá Claro, la muerte La parca pierde Y queda atado A Billy Mandy Entonces Tipo Por eso se lo tiene que fumar Porque él ni lo fuma Ah, yo esa no me acordaba Tanto No te voy a mentir Bancaba y entendía eso Pero no Bueno, vamos a la agenda cultural Un toquecito Que si no nos vamos Por las llamas Y sí Porque no sé Me estás hablando de tu fin De que pasaste visuales Bueno Agenda cultural del instituto Del quince al No, del quince al no De a partir de mañana Veintitrés Hasta la semanita siguiente Mañana A las cuatro y media de la tarde Para quienes no trabajen Ni cursen Ni nada de esa hora Está la actividad Del motor de escritura Es con Luis Escremonte En la biblioteca Popular Mafalda y Libertad Queda en Cuatro catorce bis Y diagonal ciento cuarenta y cinco En el viejo maletero De la estación provincial Ferroviario Arturo Seguí Después de cuatro a La misma hora De cuatro a siete Taller de publicaciones Experimentales Por la editorial Morpugo Para hablar acerca Del patrimonio Autogestión De la escena gráfica Platense En el auditorio Centro de las Artes Acá Cuarenta y ocho Seguí Se me queda cerca Me queda acá Y se yendo Después A recién El martes Siguiente Tenemos Ah que de paso Meto Un chivo Que ya no sé Si hay entradas Pero bueno Este sábado Carmen Despide su último disco Carmen que estuvo En uno de los programas anteriores En el primer programa Despide yo Voy a ir Vamos a ir Tenemos una cita Yo yendo Yendo Después bueno Más adelante va a seguir tocando No sé Está medio soldado Pero pasa igual bien la fecha O sea es el sábado Es este sábado En Guajira Si este sábado Pero bueno Las ven en las redes De Carmen Carmen Sí bueno Vaya a buscarla Y va a ver Pero Reciben el link A ver si bien El martes 27 El martes siguiente A las 2 de la tarde Tenemos música con voz El ciclo destinado A llevar la música A los barrios Una escuela de educación secundaria Número 22 En la calle 519 Entre 138 Y 139 Buenísimo El miércoles 28 Salir del ruedo A las 8 De la noche En la sala Pia Sola En el Teatro Argentino 51, 9 y 10 El jueves 29 Bueno Ahí lo digo Porque después de eso Nos verán nosotros En el programa Obvio Provechitos No, no Tendrán que estar escuchando Ya Tendrán que estar en la previa No, no Les queda media horita Che El jueves siguiente De 6 a 8 Hay un taller abierto De creadores de imágenes Por Santiago Icochea En En el auditorio Del Centro de las Artes O sea Aquí 48 6 y 7 De 6 a 8 horas Un taller abierto De creadores de imágenes Fantásticos Yo quiero Vamos Sí Después tenemos otras actividades Este sábado 17 En Avellaneda Tenemos en el Teatro de Roma Cerellas A las 9 de la noche Y el sábado 24 Ah no Si es que era el sábado anterior Perdón Chico Ya pasó Yo pensaba Tipo Producción Producción No me Esto no lo chequearon Esto no lo ha chequeado No, los amo Este sábado 24 En azul Si No podés ir a ver a Carmen Pero estás en azul Tenés La cultura científica Es la popularización De las ciencias A través del humor Se llaman En el campus universitario De Cede Azul Unicen En la facultad de agronomía Salón Auditorio Es a las 6 de la tarde Este sábado Así que fantástico Ahí se están armando Muchas cosas Si Y también De paso Si tienen Sus eventos Si organizan Bueno Un amigo Organiza un ciclo De Tecno Este sábado En J Centro Cultural T-S-W Ciclo Punto Ciclo Me imagino que nos vamos ahí De Second Wave Si obvio Hablo de la producción Nos vemos ahí Digo también Vaya arranca Comentennos sus eventos Hay un evento también en elíptico De Bo Y bueno Este sábado mismo también Hasta acá en el de este sábado Hay fechita Hay un montón Hay un montón de cosas Pero bueno nada Compártanos y lo Manten Y los convertimos en programas redes Aprovechamos Si tecno Si esta joda Yo quiero Me pasan a mí Pasan al Le atenderme una cosita Que me imagino que todos ya están ahí Suscritos No se llame suscriptos ¿Cómo llamas? Seguir Sí Sí Seguidores Pero bueno Me pasan la data Quiero escuchar gente que cante En vivo Tipo cervecería Cuando todo está al revés Que alguien le saque el micro porque la mato O sea En cinco La mato No entendés que estoy haciendo un chivo Quiero que la gente se comunique conmigo Que haya una relación No Y después también igual Bueno todas las canciones que estuvimos escuchando Y que escuchamos siempre en este programa Son de Obvio Código Provincia Código Provincia Nada Es una plataforma donde pueden encontrar Un montón de artistas Donde pueden subir su contenido Donde pueden subir sus canciones Sus discos Y su todo Nada Así que los invito a explorar La La Plataforma Y también A compartir Por ahí Y que Hacemos sus canciones Por el programa Te iba a decir Que lo bueno que tenía era eso Tipo Claro Podemos escuchar Y les podemos hacer una coreo Tipo si ustedes nos dicen Mandan Baila Yago Al 2020 Y Les hace una coreo Una pose como Sí Antes de arrancar Yo no sé si te bailo Yo te hago una entrevista No sé No sé Acá hay que ser productivas Amor Bueno Bueno nada Eso Básicamente Fantástico Fantasmagórico Vamos a estar charlando En los siguientes bloques Un poquito De Lo que veníamos charlando De nuestras infancias Quiero que me cuenten Cuando nacieron Que onda Sus infancias Si hay problemas Mejor Viste que esto Acá nos ayudamos Todos entre todas No sé O de última nos escuchamos De última nos escuchamos Claro No no Igual tendrías que mandar Un mensaje Al mínimo Nos pueden mandar Un whatsapp Al 221-644-7200 Ahí está en la pantallita También Cualquier cosa 221-644-7200 O youtube Bueno somos Atendeme una cosita En nuestras redes Nos encuentran como Atendeme uno cosita Uno con número Y en twitter Estamos como Uno cosita Uno con número ¿Y tu atendeme una cosita? Atendeme una cosita en youtube Estamos en radio universidad Fantástico Fantasmagórico Agradecemos Recontra este espacio Y nada Básicamente Vamos a una breve Un breve corte Y nos encontramos En el siguiente vlog Se me quedan Se me preparan el mate Y nos estamos viendo Entonces Es este amor Tan artificial Se mete en tus venas No te deja escapar Es este amor Tan artificial Si te descuidas Se rompe como un cristal Y ya que puedo esperar Y ya que puedo esperar Y ya que puedo esperar De este amor Y ya que puedo esperar Amor artificial Creado solo Amor artificial Para ilusiones Amor artificial Creado solo Amor artificial Vende ilusiones Amor artificial Amor artificial Amor artificial Es este amor tan artificial Se mete en tus venas Se mete en tus venas No te deja escapar No te deja escapar Y ya que puedo esperar Y ya que puedo esperar Y ya que puedo esperar Ilusiones Imagina fantasías Imagina fantasías Sos el mago que encanta ilusiones Odes No te deja escapar No es más que el amor artificial Música Amor artificial creado solo Amor artificial para ilusiones Amor artificial creado solo Amor artificial vende ilusiones Amor artificial creado solo Amor artificial para ilusiones Amor artificial, creado solo Amor artificial, venda ilusiones Amor artificial Radio Universidad de La Plata Servicio informativo La economía creció 0,7% en el primer trimestre del año Así lo reportó el INDEC respecto al cuarto trimestre del 2022 Además el organismo indicó que en comparación con el mismo periodo del año anterior el Producto Bruto Interno se incrementó 1,3% La periodista Marcela Pagano será precandidata a diputada nacional bonaerense por Libertad Avanza Lo informó el partido liderado por el economista Javier Milei Ocupará el segundo lugar detrás de Alberto Venegas Lynch Deportes Fútbol Tigre venció a Vélez en la continuidad de la fecha 21 En victoria le ganó 2 a 1 En tanto Racing empató 1 a 1 ante Barraca Central Por su parte Godoy Cruz recibirá a Boca desde las 21 a 45 El partido se va a jugar en el estadio de la ciudad de Mendoza El cielo se encuentra algo nublado con neblina en La Plata La temperatura reiteramos 10 grados dos décimas La humedad 96% Desde lo más alto del edificio Caracachof Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata AM1390 99 años de servicio público de radiodifusión Un jueves 20-30 No puedo estar pensando en todo menos en activar La tarde fue lenta No llego a mi casa porque el micro se volvió a frenar Prender la radio callar voces de mi cabeza Prender la radio callar voces de mi cabeza Escuchame lo que te digo Atendeme una cosita Sedentaria de la mente y de todo Son las que triunfan en el fracaso estas No sé qué decir usted Si lo están trabajando en hace nada Mamarrachos ignorantes Atendeme una cosita Atendeme una cosita En AM1390 Radio Universidad Juventud Escultura Atendeme una cosita El programa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Los jueves de 20-30 a 22 Por la radio de la Universidad Pública Hola, regresamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Hola, Cris Hola ¿Cómo están? Me extrañaron ¿Cómo va? Bueno, gracias Hoy me bañé Hoy me bañé Hoy me bañé ¿Cómo nos bañamos? Nos bañamos juntos Los tres Sí Hoy debateamos con ella Eso no lo teníamos que contarnos Eso no lo teníamos que contarnos Y esto tampoco Pero hoy hablábamos con ella Tipo ¿Viste cuando no te bañás? Que en un fla Te mirás y es como Che, estoy bastante mugrienta Y cuando salí de bañarte Es otro fla Uy No, es decir, la piel me cambia Sí, como que es el ostro brillo Pasa que yo me siento tan en confianza acá Realmente Miró, acercó un poquito más A ver Yo me tendría que acercarme Me parece que Sí, un poco Hací la amiga Hací la amiga Ay, chicas, encima del productor Me quiero matar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me inhiben porque ustedes son grandes estrellas O sea, que yo llegué acá en el primer programa A mí no paran de llover Sí, sí Si, nosotros dos tipo Pero han forjado una carrera Ya en los medios Son dos señores de los medios Es una trayectoria, escúchame Son, eh Bernasi y Tortoneses Definan ustedes quién es cada uno Ahí está, acá no vamos a caer las pibes Si es esto, mejor para afuera Somos más como Wanda y Pampita y Pampita Somos Pat y Selma Somos Pat y Selma Wanda y Pampita, no Las hermanas Wanda y la otra Wanda y Zaira No sé, no sé ni los nombres ¿Vos sos Wanda? Vos me das más a botineras Yo soy bombón Hablando de dibujitos infantiles Yo soy bombón de Las chicas super poderosas O sea, estoy muy copado con la temática O sea, me parece que es un temón Y me parece que tenemos muchísima tela para cortar Me encantaría que hubiesen estado presentes En las reuniones de producción Donde salieron cosas increíbles Traumas del pasado Mucha catarsis familiar Y ya hablas de infancia Ya es como chapin chavs O sea, siempre hay un issue que decís Hola Pasa que un poco quieras o no O sea, como Los primeros grandes traumas Es como que uno aprende ciertos patrones Para después resolver la vida En base a eso En base a las herramientas Que vamos adquiriendo Y bueno, decir Bueno, este primer trauma Que tengo en mi vida Como niñe Lo resuelvo de esta manera Y después, bueno Con el tiempo aprendo Que esa capa no es la indicada O mejoro esto O no O me quedo en esa O repito patrones Pero es como Lo que primero nos marca Es como que después Lo que me dio un poco Lo que nos va moldeando Es un poco lo que charlábamos Con las chicas de nietes En el programa Identidad Que estuvimos hablando de eso Era como Que Flor había dicho Que sentía que ella Era como una obra Como si fuese una escultura Que se va moldeando Y bueno Medio que cuando nacemos Somos como un feto ahí Medio amorfo Ella es muy hija Del menemismo Te digo Por eso un feto Cosa Nosotros fetos amorfos Nacidos en un contexto Muy particular En un contexto Picadísimo Como decían ustedes recién Que si bien Bueno Todas las épocas Son difíciles Son complejas De abordar Me parece que Particularmente Lo que fueron los 90 Y los 90 En nuestro país Me parece que Que nos daba Un escenario ahí Como para que salgamos Como salimos también Sí Muchos memes Con sus cosas buenas Y con sus cosas malas Porque hay de todo Y ahora vamos a empezar A desglosar un poquito Porque preparé Mucho material para hoy Yo no sé si va a entrar No sé si estamos preparadas Bueno Camón entonces A ver Ya Quien material Quienes o cosas Bueno primero Voy a hacer un poco De reconto histórico Porque me parece Que está bueno Que somos Personas muy informadas Somos personas Muy comprometidas Políticamente Me parece que está bueno Desglosar un poquito Lo que fueron los 90 Hay un material Que preparé Que es una joyita Que es El video de despedida De Menem Cuando se va De la presidencia Atendemos una joyita Cuando se va De la presidencia En el año 99 Nosotros más o menos Venimos por ahí Éramos muy bebés Pero bueno Yo hay un añito Nosotros agarramos Digamos La decadencia De ese menemismo El resabio Pizza con champán Que había sido Una ola de privatización Básicamente Te vendían a tu mamá En ese momento Si te quedabas quieta A una empresa española Obvio Pero nosotros agarramos ya Un momento De quiebre De ese modelo Un momento En el cual Toda esa esfera Toda esa burbuja Especulativa Económica Se rompe Porque ya no da para más Entonces Inicia un nuevo gobierno Y Menem Se despide Después de los mandatos Vamos que esto Es un cuento de historia Me encanta Un video que es Una joyita Vamos a ver un pedacito Y después lo podemos Ir comentando Que él se hace autobombo En este video Todo lo que hice Bien básicamente Es yo Yo mirándome al espejo Menem lo hizo Que es un clásico Seguramente Que lo deben tener Absolutamente Pero vamos a Vamos a las imágenes Vamos a las imágenes Señor productor Vamos porque si el productor Está acá ¿Quién está ahí? ¿Quién está del otro lado? No, el jingle es muy bueno Están todos en producción así Y ahí empieza Un peso fuerte Menem lo hizo Vamos todos El respeto internacional Impresionante Chicos Con el hologramos Nuestra telefonía Con el mejor El verbo sur Con el hologramos El puente linier Puecho por medio No, no La canción Nosotros cantando ¿Quién lo habrá compuesto? ¿Ustedes lo compuso? Nosotras No había Nosotras hicimos este jingle Sí, sí Este es su primer hit Bueno, si les parece Vamos a ir Con lo que sucedió después De esta despedida de Menem Seguimos viendo las imágenes igual Pero esto fue la antesala Digamos De lo que vino después Que fue un gobierno de la alianza Llega Fernando de la Rúa Al gobierno en el año 99 Y claramente Como les decía recién Toda esa burbuja financiera Económica Todo ese Hambre de poder Digamos Que tuvieron los 90 Estalla En mil pedazos Y obviamente Quienes salen Más golpeados Nosotras Básicamente Bebés De los 90 Con nuestros padres Ultra precarizados Desempleados En muchos casos Explotados Estudiantes Eso fue un loco Eso fue un loco Sí Del top Está arriba O sea Hay que bajar Todo ese momento Bueno Que es una Una época Que un poco Tiene paralelismos No, no Lo eterna Que es esta propaganda Perdón Sí, ya está Corte Sí, como que hace 5 años Lo estoy escuchando Así no Así no Que vuelva el productor Allá Tengo que volver allá Me parece Un poco de oro Ay, lo dije Casi a la vez Bueno, que toda esta Toda esta época Tiene como un correlato Un poco con lo que está pasando ahora O sea Yo creo que Que nosotros también Tenemos No diría la virtud Porque es un poco fuerte Pensarlo en términos de virtud Pero sí ya tenemos Bajo nuestras espaldas Digamos Dos crisis Muy grandes Dentro de lo que fue Tipo nuestra corta vida De veintitantos años No digamos cuantos Pero que Ya tenemos bajo Nuestro Nuestro aver Nuestro acervo Digamos Dos crisis muy grandes En nuestro camino al andar Tenemos Que es algo Que explica Siendo muy jóvenes Que explica muy bien La doctora Cristina Fernández de Kirchner En lo que fue la apertura De la escuela justicialista Cuando habló de La Argentina circular Por ejemplo Que Que nada Me parece que está bueno Que aprovechemos A darle un poco De marco político A esta década En la que nacimos Bueno, ya ves un poquito más chiquito Por lo que estuve diciendo Yo Ni siquiera era un Nada Yo no era nada Yo era Ni siquiera Planificado Claro No, no, no Claro, como la canción de las bandanas Sí Nada planificado Pero bueno Nosotros ya estábamos ahí Estábamos ahí Expectantes A todo lo que sucedía Un poco como Interpretando Desde nuestro lugar de inicio Lo que podíamos Lo que nos llegaba Pero estaban pasando Muchas cosas Muy ásperas En ese momento Pero eran tan conscientes O ahora son como Che Yo vivía Y estaba pasando todo esto Yo la verdad Es que no era consciente Yo como que un poco No preguntaba O sea A mí me pasaba Que yo a mi mamá No le preguntaba tanto Entonces acá Como mis propias deducciones Sí me pasaba Esto capaz quizá Tiene que ver Con alguna más personal Pero sí como de Querer escuchar O querer entender Que era lo que estaba pasando Pero no quería molestarla Entonces Bueno, pues qué sé yo Yo viví una infancia Que mi vieja Estaba en hijos Y Yo llevé Llevé a una Sale Pero llevé a una amiguita A un escrache Al escrache de González Conti Bueno, esa es una anécdota Muy niña del menemismo Te caracteriza Literalmente Tu amiga sí Pero yo Y yo capaz en ese entonces Con mi mamá Obviamente a la noche Las preguntas existencialistas Salían un montón de preguntas De bueno, qué le pasaba a mis abuelos Qué pasó con esto Qué pasó con lo otro Y empezaba a profundizar Y ahí es cuando Empecé a tener ansiedad Con nueve años Y ahí me empezó Esa parte no se cuenta Esa parte no va Eso es para un próximo programa Cuando hablemos de salud mental Si quieren saber más Sigan viendo Sigan viendo No, pero era una realidad O sea, digo Como que No le podía dar la espalda A lo que estaba pasando En ese momento Y que también me pasaba Que desde Habitar Quizás no sé La familia De mi viejo O que La dictadura Es algo que lo tocó Medio de lejos Digamos Entre comillas Pero digo Como lo que es La familia interna Y no sé Capaz casas de amigas Como que Había otros planteos Y si querés Se podía Como dar la espalda A ciertas temáticas O ciertas cosas Que estaban pasando En ese momento Pero en mi caso Un poco no ¿Entendés? O sea, era como Esto Yo llegué a una amiga Venía a estar buenísimo ¿Entendés? Estuvimos un fin de semana En mi casa Con los de hijos Habían comprado un montón De cartones circulares Y habían hecho Unas máscaras De mariposas Porque era Creo que era Si no me equivoco A ver si están Era un taller Después vamos A hacer justicia Después Había un objetivo Detrás del cual Hacer máscaras Estos cartones Eran para hacer máscaras Tanto O sea, para Quienes escrachaban La casa de González Conti Aparte de cubrirse Por una cuestión De seguridad De que Se seguían desapareciendo De hecho Se llevaron detenidos Un compañero de hijos En ese momento Y todo Además de para eso Tenía también Como una visión simbólica Porque esas máscaras Tenían dibujos De mariposas Entonces yo había estado Todo el fin de semana Feliz Haciendo miles de máscaras De mariposa En mi casa Todos se habían puesto De acuerdo con Las máscaras De mariposas Sí, todas tenían dibujos De mariposas Nice Era, no, no, no Era fantástico Y yo tipo A Cata, mi amiga Diciéndole Cata, mira Y me acuerdo Y me acuerdo Que cae Mi viejo Con un Mi papá Dos Mi papucho Que te mando un beso Y a mi mamá también Con una cajón De foquitos de luz Llenos de pintura roja Y yo tipo No Se repicó Y nada Y era otro flash Entendés Y después capaz No sé Iba la familia De mi viejo Y de repente Era como No, bueno Miriam Sos muy chiquita Para ir a marchas Tu mamá No te puede llevar Ni a marchas Ni a un 24 de marzo Ni a Yo desde Desde bebé Viste En el cochecito Yo creo que esa es una Gran postal De lo que fue los 90 Por un lado Una despolitización feroz Por parte del gobierno Y de De muchos Círculos sociales Que Como que invitaban También a eso Alentados por el fenómeno De la globalización A mirar hacia afuera Y No había una revisión Crítica De lo que había sido Nuestra historia Dos décadas antes No mucho tiempo más Y del otro lado Toda la lucha Por los derechos humanos Por repensar la memoria El rol de hijos Que fue Clave En lo que fue también Ese final de época Como para también Después Más en los 2000 Repensar cuestiones Como la memoria Me parece que nosotros Como generación Agarramos Esa otra forma De revisitar la memoria De revivir Los horrores del pasado Desde una mirada Mucho más humana También Y mucho más Crítica Creo yo En ese momento Había mucho miedo De expresarse Políticamente Nosotres Bueno Por lo menos yo Adentré La escuela Incluso dentro de las casas Incluso dentro de las casas Digo Era algo como que Medio que no se hablaba De ciertas cosas Mejor no hablar De ciertas cosas Ah Me acordé Ahí A ver si La gente De producción Hay unas fotos Del Scratch Me parece De González Conti No sé Igual Para cuando las tengan Pero hay unas fotitos En blanco y negro Y también tenemos Un par de audios Me parece Sí Porque estuvimos militando Mucho el tema Me parece que es un tema Del que todos tenemos Que formar parte Algo para aportar ¿Por qué? Algo para aportar Ahí están las fotos Producción Me mandan A ver A ver Come on Bueno producción Un poco más rápido Por favor Ahí están Ahí estamos viendo Estas son fotos personales Tuyas No bueno No son mías Las recluté Le dije Mami Pasé un par de fotitos Para pasar Nice No veo muy bien Desde acá Pero eso es en la puerta De la casa Ahí es sobre 43 Eso es Anita Balut Esto es material histórico Material histórico Nombre y apellido Pero bueno Le mandamos un beso Le mandamos un beso Y pensé Yo no te quiero Le mandamos un beso Ay perdón Perdón Eh bueno Muy buen registro fotográfico No Si si Había muchas Fotos Bueno En las marchas Siempre Entonces Siempre ha habido Muchas fotos Hay fotones En las marchas Es como que Son creo que Los álbumes de fotógrafos Que más disfruto Chusmear Tipo Pos marcha A ver que fotógrafo Que te voy a buscar Y eso es que vamos a revisitar En algunos años Con mucha nostalgia También como lo estamos Haciendo ahora Con esto Ay si Yo creo que si Aparte También es una realidad Que somos más O sea Ahora la gente Como que Yo creo que está Un poco hinchadita A los huevos Y es como Bueno nada O sea La única manera Para que nos escuchen Es salir a la calle O marchar Sí que igualmente Igualmente fue algo Que también Generacionalmente ¿Qué? Ah Generalmente Tipo Hijos Bueno con el scratch Y con todo Es Ah era Ay ahí está Juan En la foto Ay lo vi Fue algo Fue algo también Que generacionalmente No Pero la lucha En las calles Es algo que Hijos es una bandera Que siempre llegó Tipo bueno Por esto hay que hacer ruido Por esto hay que hablar Y esto hay que escracharlo Acá está viviendo un genocida Y la impunidad también De ese momento Y de esa época Que hoy día También tenemos como Muchos más Otros recursos Y se fueron con el tiempo Y después cuando vino El feminismo 2015 y demás Se fueron abriendo Un montón de caminos Un montón de derechos Pero digo Estas fueron también Parte de los inicios Sí obvio Y hablando de recursos Que arrancó la generación Acá tenemos muchos recursos Acá hay video Hay audio Hay mucho más Si quieren vamos avanzando Un poquito más En la historia Lo que les decía hace un rato Este fin de una era Termina el menemismo Menem se hace autobombo De todas las cosas Que él hizo tan bien En esa década Y llega Fernando de la Rúa Llega el 99 Digamos Con toda esta continuidad De un modelo económico Que ya estaba Muy debilitado Y esto repercutió Obviamente En la caída De lo que fue En su momento La convertibilidad Que era este famoso Uno a uno Un peso igual a un dólar Que eso Nosotros llegamos a vivirlo Ya a los resabios Pero que fue algo Que caracterizó Fuertemente los 90 Y que Digamos que Constituyó un poco El cipayismo De esa década Que estaba constantemente Mirando a Estados Unidos La gorrita No, del isca En televisión No, lo amo Bailando tango Con Mirta Legrán Que les invito a ver Todas esas joyitas Pueden seguir El canal de Néstor Montalbano Es muy bueno Tiene muy buen material Yo creo que igual En algún momento O sea Medio como que lo Humaniza también Un flan Depende Sí, yo creo que Demasiado Demasiado Bueno, hey Fue demasiado No, no saben que Si yo creo que la columna Como que quieran No sé para qué vengo No te lo voy a permitir Abandona el móvil Abandona el móvil Que se bacha Que se bacha Que se bacha Bueno, a ver, dale No, que no sé Se cortamos menos 10 Ahora todo se queda Con la intriga Que tengo más Para vos, para vos Para vos No, que me parece Que también era Era una construcción política Que estaba haciendo también Y me parece que Iba de la mano De los intereses De su gobierno Y de su proyecto económico Más que nada Porque, bueno Había un trasfondo Se estaba vendiendo el país Prácticamente O sea, no prácticamente Se estaba vendiendo el país Y tal vez el pueblo En ese momento No era tan consciente De lo peligroso Y de lo desastroso Que fue también Para la década posterior Cuando en el 2001 Se produce el estallido social Que tenemos algunas imágenes Para ir viendo Mientras vamos hablando de eso Pero que son postales Que Culmina un día difícil Ahí estamos viendo De la rueda Han ocurrido en el país Hechos de violencia Que ponen en peligro Personas y bienes Y crean un cuadro De conmoción interior Quiero informarles Que ante eso He decretado El estado de sitio En todo el territorio nacional Bueno, a raíz de Tranqui De las manifestaciones Se decreta el estado de sitio En nuestro país Esto fue diciembre del 2001 Se le puede bajar un poco El volumen al video Hay una serie que Gracias Que ahora se estrenó En Star Plus Si no me equivoco Que la recomiendo Cristina también Sí Que retrata todo lo que fue Esta época Esta época Particularmente Esa jornada Digamos De los brazos también Así que Hay que verla Yo metí alguna escena ¿Lo podemos ver por la drama? Por el... ¿Por la trala? Hoy es un programa difícil Hoy estamos difíciles Por la trama, chicos La trama Muy complicado Pero bueno Es fuerte ver estas imágenes Más en la semana Que estamos transitando Donde Donde también tuvimos Con la infundidad Igual No, donde también tuvimos Una imagen muy similar Una postal Bastante parecida Total Y dolorosamente también Quienes están detrás Y quienes son responsables De esas imágenes Son las mismas personas Que en el 2001 Exactamente Por eso me parece tan interesante Que si pueden Escúchenlo Es muy de nerd Tal vez Pero Escuchen la La clase magistral de Cristina Porque es muy interesante Lo que plantea ¿Dónde la podemos encontrar? A YouTube, amor Por supuesto Como todo Bueno, bueno Yo pregunto Chicos, existe Google Bueno, pero si vas a pasar Pasa bien el chivo Bueno, capaz Capaz hay alguien Que se nos acaba De aquí recién Ahora www.youtube Para el que se está uniendo recién Barra, barra Estamos hablando De las niñezas del menemismo Y todo el loco Un marco Un marco político Un marco Mucho material No sé Quédense Si nos pueden ver Mejor Y si no nos escuchan Y si no nos escuchan Antes de cerrar Esta parte más histórica Más de revisionismo crítico Que estamos haciendo Tengo una joyita Que creo que es El momento Que a mi Bueno, a mi criterio Caracteriza a Mirta Legrán A la señora Mirta Legrán Ay Dios Tendemos una joyita Manifestándose en ese momento Sobre lo que estaba sucediendo Sobre las imágenes Que vimos hace Unos instantes Y me parece que Particularmente Son 14 segundos nada más Caracteriza muy bien El espíritu De la señora Mirta Legrán Y el rol que ha tenido Históricamente En nuestro país Que no hace falta Esplayarnos Y el lugar Que ocupó Y que sigue ocupando ¿Cómo lo dice? Chicos, ¿cómo lo dice? Con la impunidad Bueno, cuando hablábamos Con el video de Mirta ¿Les parece? Ya cuando entran Se meten con la propiedad privada Ya la cosa Es muy, muy, muy grave Muy serio Pero bueno Eso ya es una anarquía total Una anarquía total Ahí en esos momentos Es cuando sale el ejército A la calle La levantadita de cejas No, es un montón Divina Ella siempre Saca la levantadita de cejas Un documento absolutamente inédito Pero Sí, totalmente Totalmente Nunca antes visto No lo vio nadie Estamos trayendo una exclusiva A tener una cosita No, bueno, pero ojo Porque hay gente No lo haya visto ¿Vos no lo habías visto? Claro, no estaba nacido No, yo ¿Cómo no voy? Todo lo que es meme Y video Y cosa viral Y media bizarra No, bueno Pero es tremendo Porque hay gente Para la cual no es meme O sea De lo que nosotros reímos Claro, bueno Es lo que Hay gente que milita Entonces chicos, por favor Yo creo que tanto En 2001 Como hoy Se valía ese tipo de postura También Y lo hemos visto En las redes sociales Esta semana particularmente Me parece que Que es interesante Hacer este Este diálogo Con el pasado Justamente Porque Estamos viviendo Situaciones Muy duras A nivel económico A nivel social A nivel político Y me parece que La única manera De no repetir errores Del pasado Justamente Es analizar La historia críticamente Desde nuestro humilde lugar Entre risas Entre Sí, obvio Material de archivo Que nos parecen Pero hablar Sí, algo que aprendimos Con la medida Que fuimos creciendo Es que es importante Hablar de todas estas cosas Es importante mencionarlas Y que también es interesante Desde nuestro lugar Ahora de 20 añeres Teniendo la edad Que tenían nuestros padres Más o menos En ese momento Tengo la edad Que tuvo mi madre Cuando me parió O sea Es fuerte Es fuerte Tranqui amiga Brilla 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 hermana Brilla Vamos por otro lado No vamos No, claro No, no Ya aprendimos No, mentira Pero nada Me parece súper interesante Traerlo Porque nada Le podemos dar también Otra dimensión A ese momento histórico Del que salimos Nosotros salimos de ahí Exactamente ¿Qué pueden esperar? Demasiado bien salimos Demasiado bien salimos Escuchamos la situación Tenemos audios ¿Quieren mandar algún audiecito Por ahí Para que escuchemos? A ver Bueno Mi anécdota Que me convierte En una hija En el mismo Fue básicamente La nula ESI O sea Yo fui a un colegio El Opus Dei Y mi ESI Fue un video De un gallego Diciendo que teníamos Que esperar Hasta el matrimonio Para coger básicamente Porque si esperábamos Iba a haber Fuegos artificiales En la habitación Me encanta Salían de la nada Salían debajo De la cama En un momento Explota todo Soltó el sonido Yo ahí Exploté el sonido yo Que va a poner Cuando no hay Fuegos artificiales Que esa parte No te la avisa No te la cuentan Porque no siempre Hay juegos artificiales No, no Ese es el metroporte De la ESI De atenderme una cosita No siempre va a haber Fuegos artificiales Ay hermano Te abrazo Tipo Nos ponemos serias Ok, no Yo no tuve viejo Mi viejo murió Hace cuando yo era muy chico Entonces En medio del rol De mi vieja También fue un poco Bueno Tener las charlas Sobre educación sexual Que se yo Mi mamá Dio vuelta Dio vuelta Dio vuelta Y me dijo Bueno, pero vos Que onda Sabes No sabes Yo le dije Si, si, sé Que tanto sabes Que tanto sabes Mis amas Sabes que Leí un librito ¿Vos leíces de librito? Más yo tampoco Por ahí Me hubiese arreglado Me hubiese arreglado Un montón de cosas Puede ser Pero Era todo un tema Como medio bizarro Hoy ya día no Pero El momento en que ella me mira Y me dice Tomaste el librito No había un río No había un río Y tú decís Que dos depos amasos Y ese Luis Elenio No, pero Qué sé yo Otra vez me faltaba el lillo Mi librito tal vez fue La revista de Casi Ángeles Básicamente O la TKM O la Popstar Bueno, esto viene así Y los test que decían Básicamente con que Jonas Brothers Me iba a casar Obvio Pero No, tengo material muy bueno Igual Todos los cuestionarios No, yo me acuerdo De dónde venimos Y a dónde vamos O algo así Los videos Esos que eran tipo dibujitos Que también eran un poco Esos juegos artificiales O sea Están mamá y papá Era todo dibujito Y vos lo Y todo muy binario también Digamos Oh, bueno Ni hablar Ya con que haya un video Explicando para un niño Es como un montón La perspectiva de género Es muy reciente Pero bueno Tengo material muy bueno Para el próximo bloque Donde vamos a Profundizar sobre Sobre todas estas cuestiones Sobre la falta de si Que es mi sección Básicamente de si no se habla Sí Y después sobre Sí, si lo han escuchado En otros programas Cris estuvo hablando De si no se habla Hablábamos de Cris Morena Vayan a ver los programas anteriores Que están muy buenos Claro En nuestro YouTube Podrían ir Digo Clicqué acá Ah, después lo voy a poner Ay, me encantaría hacer eso Clicqué acá Y ahora va a aparecer En un futuro Mi yo del 2011 Moría por ser YouTuber Básicamente Ay, sí Bueno, no Paren porque la gente Quiere seguir contando Hay otro audio ¿Hay más? Me lo pueden pasar Por favor A ver A ver Algo que creo que me hace Hija de los 90 Muy marcada Es básicamente el recuerdo Que tengo De tener aproximadamente Dos años Por ahí Y estar en un cajero Con mi papá Uy, qué situación En el cajero En mis 200 hermanos Esperando Esperando a que mi hijo Termine desesperado De sacar la plata Del banco Porque se venía El corralito Es un gran recuerdo Que bueno Al final logró Sacar la plata Y con eso Nos hicimos Una pieza Vamos, final feliz Le encanta Final feliz Qué buen final Feliz Bueno No es un mito No, la gente que ha Metido plata en el colchón Por un corralito Que no volvió a creer Nunca más en los bancos Ese fue un síntoma De época muy fuerte También Bueno, los bonos Se dieron un montón De bonos en su momento Bueno, de eso Sí, me acuerdo Hasta el día de hoy Hay gente que no cobró Los bonos Los lecops Y los patacones Por ejemplo Ir a comprar con lecops ¿Qué es un lecops? Fue una moneda Digamos, de cambio Para suplir Digamos, la falencia De pesos Plata Básicamente Es como, bueno Esto vale tanto Se llevó a eso Antes de que vos nacieras Claro Amor Yo estaba Y si vos no lo usaste En ese momento ¿Alguien tenía como vencimiento? Algo así A ver, Maxi Corregime Tal vez estamos Desinformando un poco Claro Llega un punto En el que se quedas Inlegitimidad Entonces vos Todos los patacones Los bonos Que no usaste En ese momento Después No los podés cobrar O sea, en teoría En realidad Sí los deberías poder cobrar Y bueno Hay un montón De juicios actualmente Se dejó de emitir dinero Y todo Amo el momento Estamos todas calladas Tenemos que encontrar La forma de poder habilitar El micrófono Para llamar Lo que pasa Que nos llega El cable de Telam Digamos para Evitar Seguir desinformando Desde la radio De la universidad Pero no seamos tan obvias Las tres hicimos así Bueno Es importante mencionarlo Chicos No, no, no Si me vas a pasar la data Pásamela bien Bueno, vamos a una pequeña Tanda Me parece Yo produzco Desde el piso Vos seguís produciendo Obvio Y si se nota Porque yo termino hablando Ah, tira Bueno Si yo no Trabajo una tanda Ok ¿Y después con qué más? ¿Con qué seguimos? Hay con más data Hay más gas Hay más material Jugoso Ah, y pará, pará Antes de que volvamos Al próximo bloque Sí Sí, dale Vamos a pasar algo Sí, hay una pequeña publicidad Que la elegimos Porque realmente Nos impactó mucho A todos Desde niñas Y fue uno De los principales temas Que salió en ese momento Que era La publicidad De Juliana Ah, bueno Bueno Sí, esa época Para mí No sé Hoy día los niños Pero para mí en ese momento Era como todo muy Etapa propaganda Era Me comprás Me comprás Me comprás Me comprás Lo necesito Me comprás Viste como era como Nunca fui una niña Me comprás verdaderamente Pero era como una etapa No, pero uno cae por el ¿Cómo se llama esto? Por el ritmo Todo 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 Sí, pero digo Ponele Hoy día con las redes sociales Con los celulares Que los niños tienen más celulares Blablabla El consumo de cada niña Es distinto Tipo No es que todo se condensa En una televisión Y lo que ven todos Y lo que ven todos En determinada programación A un determinado horario Tipo Ahora es como Otros caminos también De lugares donde podés consumir O intereses en particular Por los que podés ir Y capaz tu nene Estaba mirando YouTube 24 horas Cuando antes Estaba mirando No sé Disney Channel Por ejemplo Vos te querías comprar Lo que se anunciaba En la publicidad De Disney Channel Como era el caso de Juliana Yo también quería La valijita de Juliana Obvio Igual después la vi Y era medio En mi casa Con un palo En mi casa con un palo Sí, lo resolvía mejor Sí Literal Era una cosa muy mal diseñada Yo muy harta attack Pero la publicidad se ve increíble Así que disfruten esta publicidad Y después volvemos Vamos a un cortecito Y nos vemos un rato Atendeme una cosita Juventud es cultura Aruna Somos emisoras integrantes de Aruna La asociación de radios de universidades nacionales Estamos en todo el país Y estamos juntas Y estamos juntas Aruna La universidad Por la radio Si naciste entre 1975 y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas de Plaza de Mayo O con sus redes en las provincias Puerto Hamburguesa Las mejores hamburguesas de la ciudad llegan a tu casa También podés pedirlas sin TAC Puerto Hamburguesa Abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 0 horas Calle 54, número 1214, entre 19 y 20 Y en Camino General Belgrano y 463 City Bell Delivery 458-99-97 Y 15-620-9309 Puerto Hamburguesa Primera hamburguesería Delivery de La Plata Home Intercultural Learning Ofrece cursos online para investigadores y centros de investigación de todas las disciplinas Necesitas interactuar con el exterior Escribir trabajos Presentar en congresos Desde donde estés Podemos ayudarte a lograr tus objetivos Home Intercultural Learning Whatsapp 221-639-4647 Nuestro sitio Homeintercultural.com.ar Hacete el test del VIH Para más info Entra a www.wespert.org.ar Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Durante todo el día escuchás Radio Universidad de La Plata Radio Pública Puerto Hamburguesa Las mejores hamburguesas de la ciudad llegan a tu casa También podés pedirlas sin TAC Puerto Hamburguesa Abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 0 horas Calle 54, número 1214, entre 19 y 20 Y en Camino General Belgrano y 463 City Bell Delivery 458-99-97 y 15-620-9309 Puerto Hamburguesa Primera hamburguesería Delivery de La Plata Naciste entre 1975 y 1980 Y tenés dudas sobre tu identidad Acercate a Abuelas 011-4384-0983 Abuelas.org.ar Regresamos con Atendeme una cosita Hasta las 22 Juliana Maquillaje Artístico Lleno de colores, brillo y fantasía Veas tu propio look Transformate en mariposa o princesa Reina de las flores o crazy look ¿Quién querés ser hoy? Jugá, divertite y maquillate Veas tu propio look Con Juliana Maquillaje Artístico Vos elegís tu estilo y tu color Como un cuento que no termina Aire 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 Se da tu propio look Dijo y me conquistó y me tení Ay, totalmente ¿Y si habremos creado un look? ¿Cuál era tu look de esa época? No, era muy del Hopo que nace desde acá Ay, total O fuiste una niña Hopo Sí, y era muy una niña Shakira Tipo, amaba esclavizar a mi mamá Que trabajaba 8 horas o 12 horas O 12.000 horas en comercio Y se escondía en un rincón para almorzar Y estudiaba y todo, que se yo Y yo, mami, bueno, cuando vuelvas del trabajo Me haces 42 trenzas en la cabeza Y mi mamá, ay, sí No, era la más molesta Estoy muy alienada para decir que no, básicamente Sí, ya la madre le decía que sí a todo, ya está Igual, es un poco bueno, sí Bueno, pero fueron esos padres Gracias, mamá Producto de todo lo que estuvimos hablando En el bloque anterior Sí Y ahora vamos a meternos un poco más en eso Que nosotros por ahí compartimos con Emi Que hemos estado charlando luego también En múltiples ocasiones Porque sé que es algo no resuelto Pero que somos hijes de padres adolescentes De los 90 Ajá Entonces ahí tenemos un montón de tela para cortar Totalmente Porque aparte Bueno, en su momento también Antes las parejas no se separaban Tipo No, total Seguía como muy imperante el modelo de familia tradicional En principio de los 2000, digamos Y quien lo llevaba a tipo Quien llevaba a la contra de eso También se sentía como muy Ay, me bajás un poquito de la música Perdón, estoy quejillosa Eh... Qué gara que le digo Qué gara que me dice Disosie No, pero digo En esa época también Se los cuestionaba mucho Y decíamos Bueno, vos no vas a poder No vas a poder con una nena Tenés 24 años Que esto que el otro Que bla, bla, bla Y bueno, viste Pude Pudimos Lo logramos Acá estamos Salió como salió Sangre, sudor y lágrimas Sangre, sudor y lágrimas Y los traumas que tendrás Los resolverán en un futuro Viste todo Tenemos que tener traumas Eh... Bueno, cuando estábamos haciendo La investigación periodística Para este programa Eh... Encontramos un Un videíto muy interesante Que me pareció En TikTok También de Otra recomendación Que voy a hacer Mis años 90 Que estuvimos Trometiendo bastante material De esa cuenta Tiene su canal de YouTube Tiene su perfil de TikTok También creo que están En Instagram Eh... Encontramos un video Súper interesante De un médico Muy famoso De los 90 Que es el doctor Sokolinski Que yo ahí me ¿Quién es? Digamos me hice fan Porque la verdad es que Tenía un programa Que era esquizo Totalmente esquizo Después de los 18 Dijiste Ah, ya entiendo Que se refería Con una pedagogía Eh... Cuanto menos polémica Digamos Eh... En torno a la crianza Y a la salud De los hijos Y encontré un video Muy interesante Que justo también Nos agarró Ese cambio De métodos De crianza Digamos que tenían Los padres Y repensar Que tal vez Eh... Los golpes No enseñaban demasiado Pero bueno Vamos a Vamos a escuchar Este pequeño fragmento Del doctor Sokolinski Yo no soy partidario Del castigo corporal Pero a veces El buen Chirlo A su tiempo Enseña Divino Bueno, igual Muy conciso Había un montón de gente Que pensaba así Bueno, de hecho ¿Qué es esto? De hecho Me destruye la botonera Sí, sí, sí La botonera es fantástica Gracias La botonera No, bueno De poner Generación de mi hermana 2008 Ya después estaba El duérmete niño Viste el libro Que había salido Eh... Para enseñarte Como que tenías Que dejar al nene Llorando Y qué sé yo Bla, bla, bla Como para educarlo Desde la falta Y no sé qué Bueno, después de eso Se lo cuestionó Un montón de veces Pero fue como también Como otra Ya arrancar a criarlo Desde la falta Buenísimo Bueno Pero nosotros creo Que convivíamos Con los niños Eh... Digamos Eh... Adoctrinados Por los golpes De sus padres A mí mis abuelas Me decían A mí me hacían En la escuela Cuando no sé qué Hacían algo mal Me hacían Caminar arrodillada En arroz En arroz Sí, le pegan con la regla A mi hija también Sí Bueno, el chirlo El chirlo en la cola De las patillas La mano marcada Tipo con relieve No Literal Mmm, de la fuerza Bueno, mi abuela Era zurdo Y en ese momento Tipo No sé qué Carajo había pasado Ah, pues podía ser zurdo Claro Eh... Y le daban con la regla Le daban Cuando tenía la mano En el... Bueno, yo agradecía Realmente, tipo Mi madre se ve que Estaba mirando otra cosa En el momento Que estaba saliendo a leer El doctor Sokoninsky Porque la verdad es que Eh... Nunca llegó a esa instancia Siempre era un peligro Ahí, como Habías hecho Sabías que era algo Que podía pasar Sabías que era algo Que te la mandabas Un poquito más Y ya Podía llegar Era como la música De tiburón Tipo Pero no Viste, gober No te temo la tentación En la manito No, pero nunca llegó O la sonrisita La sonrisita que te veía Y te decías Igual, igual sí me gustaba Me gustaba a mí Ay, me morís Me gustaba a mí Cuando era chiquita Y me retaban Y no sé si es que ponía Tanta cara desquiciada O qué ¿Te acuerdas de acordar De algo con la infancia? Eh, no, no ¿Te puse contenta? No entiendo Me perdí Sí, sí Me puse contenta Porque era Tiene un final feliz Porque cuando me retaban De chiquita Cuando me retaban De chiquita Tipo, capaz Llegaba a un punto Que yo me había mandado Una recagada Capaz Y empezaba como A disociar Y mi mamá Como que no sé por qué O me empezaban a correr ¿Entendés? Tipo, como Para venir a retarte Vení, Emilia Y yo empezaba a correr Tipo, jajajaja Y después terminábamos Tipo, cagándonos de risa Como persiguiéndonos Por lugares Y yo re rápida Yo corría carreras En la primaria Con los varones No sé No, no, no Y me decían morimocho Y les hablabas con esa voz Y les hablabas con esta voz No, pero era Él no me agarraba a mi mamá Poniendo Poniendo Quebrando lanza Por nuestros padres Creo que también Un poco Si no abogado del diablo Sí, sí, sí Me parece que Que era Una generación que Que no podía elegir Si tenían que ser padres o no Sino que muchas veces Les tocaba Y realmente Más allá de que El aborto Siempre ha existido Yo creo que en ese momento Era mucho más fuerte El tabú De haber abortado Por ejemplo Sí, a veces ni se pensaba Era como La condena social Sin consentimiento Básicamente Que fue lo que Lo que sucedió En muchos casos No existía la planificación familiar Básicamente No Fue algo que El update llegó como 15 años después Más o menos Era medio como Te conozco Si se caen bastante bien Se casan Y no sé qué Bueno, y más Y quedaste embarazada Sí, intervenía mucho también Interveni Interveni ¿Me daba? La familia también Era como A un armado Desde más arriba Era como algo más impuesto No era como Bueno, contarte la libertad Bueno, mamá No te gusta esto Finge a medio demencia Y como No se le preguntaba Yo creo que a alguno Que le preguntaban a su vieja Tipo, che, qué onda O sea Todos me decían También un par de Bueno, las discusiones Quizás de nuestra generación Es que Además de que venimos O sea, desde pequeños Que estamos cuestionándole todo Y siempre hubo generaciones Que cuestionaron todo Pero digo como También empezamos a cuestionar Bueno Otras generaciones ¿Qué onda esto de mi viejo? ¿Qué onda esto de mi vieja? ¿Esto de mi abuelo? ¿De cómo se organiza la familia? ¿De estas jerarquías? Tipo, como No es únicamente Me cuestiono a mí Lo que está pasando A mis pares Sino como, bueno Empecemos también Como a deshilachar un poco Y que cada uno Se haga cargo de sus cosas Sí, como una explosión de Bueno, pero también Vamos a la raíz O sea, porque yo soy así O pasa esto Sí, porque viene de generación En generación Pero también como El tema de cuando algo Tiene Que es ajeno a vos Que es algo que le inculcaron Por ahí a tus viejos O a sus abuelos O a lo que sea También es re difícil Primero de darse cuenta Y segundo Como de bueno También tratar de cambiar el chip Que mira toda esta generación Mi generación Nada, yo creo que un poco Todos estamos en lo mismo O sea, vamos al psicólogo Y hay problemas que solucionar Los hijos siguen estando Y uno aprende Uno aprende a vivir también Con los traumas Vamos a Yo, mano a mano Escuchame, sí Vamos a empoderarnos Un poco de eso Y vamos a decir Que nosotros pudimos Y si nosotros pudimos La generación de cristal Que nos sigue Va a poder también con eso Pero, nada También en esta búsqueda ahí Loca que tuve este fin de semana Encontré una publicidad Que me destrabó un recuerdo Porque yo de esta publicidad Me acuerdo La pasaron muchísimos Muchísimos años Que habla un poco De la visión Del sexo A fines de los 90 A principios de los 2000 Vamos a ver una publicidad De un producto Que se llama Rejuven Sex Que es un producto Una especie De medicina afrodisiaca Medio flojita de papeles Venta libre Muy de los 90 La medicación Fuente Arial 12 Venta libre O sea ¿Qué de todo? ¿Si funciona o no funciona? No fuente De que si funciona Y tipo Que se venda Y bueno Pero es una lástima Que lo descontinuaron Porque si no Tendríamos que Hacer la prueba En vivo No, en vivo no ¿Qué es una crema? Pero después Cada uno lo hace En su casa Con su amante En vivo Acá está todo pensado Para heterosexuales Obviamente Porque las únicas personas Que existían en ese momento Todavía no existían Las diversidades No, no, no Así que Si les parece Vamos a ver la publicidad Rejuven Sex Y la escuchamos Una joyita El funcionamiento sexual De un hombre Es siempre un tema discreto Este comercial Habla sobre Rejuven Sex La alternativa sana Y natural A los remedios recetados Para esa ráfaga extra De energía sexual Es usted uno De los millones de hombres A los que les gustaría Incrementar su energía sexual Cuando lo necesita Está apuntada a los hombres Rejuven Sex Es la respuesta Rejuven Sex Me da la fuerza Y la energía Que nunca tuve antes Fuerza es una buena forma De decirlo Me da la fuerza ¡Ay, lavo! ¡Muerzo! Los recursos demuestran Que los ingredientes En Rejuven Sex Aumentan la energía Y el remedio sexual Cuando se toma regularmente Te sientes como el secundario Cuando chicas Era lo único en la cabeza Te va a encantar Que tu marido Te preste atención ¿Tú querías salvar Tu marido? ¡Ah, pero que era un remedio milagroso! O sea, te hacía el toro Comprender el remedio sex Es un suplemento perfecto Totalmente natural Ay, le quiero comprar una caja A cada una de mis amigas Está sin parir Te juro Repartimos la caja Hay un par que lo van a necesitar Yo lo quería probar Yo lo quería probar En su hogar Rejuven Sex Estimula la energía sexual Expandiendo los vasos sanguíneos Incrementa el flujo de sangre A partes específicas del cuerpo Le decía Ok Es suficiente Es suficiente Me miraba y le decía No, de nuevo No ¿Por qué es esta parte? ¡Oh, my God! Salida para la botonera Por favor Me parece increíble Bueno, yo lo he visto Lo ponés como meme Disfrútenlo hoy No espere Llame ya Llame ya Llame ya Bueno, llame ya también Yo quería llamar Ya Yo llamabas ya ¿Vos llamaste? Sí, obvio Yo llamaba Y ante las super letras también Tipo El celular de mis abuelos Con mis primas ahí escondidas Tipo Es momento Ahora están dormidas No, obviamente Como buen niño del menemismo Que yo todavía no conté mi anécdota A ver Tengo que contar Y bueno Desenguchá Tengo dos Tengo dos Una era que yo estaba Obsesionado con Susana Jiménez Claramente Y yo quería ganar El millón de pesos de Susana Millón de dólares Era en ese momento Claro De Susana Y yo quería llamar Al 0609 de Susana Y estaba enloquecido Con eso Lo enviaba todos los días Y después Mi otro momento Que esa es una historia Más triste Que la conté el otro día En la reunión de Proxian Que me tocó una fibra Me tocó una fibra sensible Cuando abrieron el programa Cantando Bandana Porque yo era Obviamente muy fanático de Bandana De Lourdes particularmente Yo quería ser Lourdes Todas queremos ser un poco Lourdes Todas queremos Todas somos Lourdes Todas somos Lourdes Creces y te das cuenta Que siempre Fuiste Lourdes Pero Nada Lo que a mi me pasaba En ese momento Es que Yo estaba muy deseoso De arrancar mi primer grado De escuela Con una cartuchera De bandana Pero justo Que me llevó A hacer las compras Para el primer día De clase Fue mi padre Básicamente Pero vos A ver Pensemos Cartuchera Quiere la cartuchera Fierro nene Yo quería La cartuchera Esa librito Que se abre Que adentro metes Todos los lapicitos Yo quería la top Muy organizada Yo quería saber Donde está la goma Donde están los pisos Con la imagen De ella 5 Que ya la había visto Yo Ya había ido Con mi mamá A ver cartuchera Ya la había visto Entonces yo le dije A mi papá Quiero esa Y mi papá ¿Qué me dijo? Claramente no Me dijo De ninguna manera Si te querés llevar una Te llevas la de Mambrú Y terminé arrancando Mi primer grado Con Los Mambrú Que está todo bien Con los chicos Me parece que cantan increíbles Que tienen un temón Pero no pintar Pero no era lo que Me interpelaba Bueno, también Hablando de crisis Y todo eso Infancias libres Por favor Hablando de crisis Y todo eso Hubo un cambio En la cartuchera Y los útiles Que se llevaban a la escuela En nuestra infancia Tipo, de repente Hubo un momento En el cual podías Elegir cartuchera Y elegir los útiles Que te llevaban Tipo, antes era La goma que tiene Mamá que la usa De esto, de esto Que lo otro El pintor Que se manda a bordar Se borda en casa Y eso porque fue Kirchnerismo Así Y ahí nació Yago Y ahí nació Adoctrinando Claro Eso va a venir En el próximo programa Porque esto Esto va a seguir Esto va a tener Una segunda parte Porque me parece Que Nos quedó mucho material El tiempo apremia El tiempo es tirano En la radio También Así es Esto es un loco Igual estoy Estoy para otro programa Estoy para A mí el material Me sirve Los videitos Que yo los conozco Como memes Por el nuevo No Me destruye Yo no había visto Una publicidad Me destruye Es que tomes Como un meme Mi realidad Básicamente Mis primeros años de vida Y bueno reino La que puede Y la que no Mira la publicidad Los memes nos salvaron Totalmente Nosotros los convertimos Quiero tatuarme Un cuadrado Que diga Meme Esto Para vos Meme Para mí el meme Es lo más Me rompió el corazón Que ahora pasamos a stickers Ya en Whatsapp Viste que uno Tiene otro objetivo El sticker No sé Eso lo vamos a echar Igual si Es más inmediato Pasa que tenía que buscar El meme Y tenías que leer Uno por uno Pero no Y ya pasaba Pero tenemos Una botonera Maravillosa Para escuchar Un montón de audios De esa época De Moria también Que también Moria Tendría que ser Un programa especial El de Moria No, sí chicos Homenaje a Moria Tenemos un videito más Para pasar Para cerrar Este programa de hoy El del Duco El del Duco Generación también 90 Es un poquito más grande Que yo 94 Será el Duco Durante la adolescencia Estamos tan perturbados Tratando de comprendernos Nosotros Que no podemos comprender El mundo Entonces Si vos a los 15 14 13 años Tuvieras la madurez Como para que yo te diga No vayas al colegio Y vos elijas Que Maestra Que Materias Extracurricurales Harías Para ver que te vas a desempeñar En la vida Yo te diría Que está todo bien Como a los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años No tenemos entendimiento Estamos obligados A que nuestros padres Nos manden un colegio Para que hagamos Salga de nuestra vida ¿Por qué? Porque si no mueves la materia Y te quedas sentado En una silla Y se te fue la vida Por delante Y no hiciste absolutamente nada Para saber que te gusta la vida Tenés que probar cosas Bueno Algunos pensarán Que el sistema educacional No funciona Tampoco es muy fácil Hacer un sistema educativo Para millones de personas No todos somos iguales Dentro de las posibilidades Que hay dentro del sistema Tenemos que afrontarlo Aceptarlo Entender que tus papás Tal vez se rompen el alma Para que vos puedas ir a un colegio Para alimentarte Que esté todo bien Vamos a tratar de afrontar la situación Cuando nos ponemos tristes Escuchamos unas canciones lindas Y después de que salamos de secundario Buscaremos que es la vida en sí Les recomiendo yo a todos Durante estos años Tratar de probar otras cosas Ya sea la música La fotografía Hoy en día tenemos la suerte Que la mayoría tenemos celular Por ejemplo Si te gusta la fotografía Obvio que no es lo mismo Sacar una foto con una Nikon Que con un celular Pero se puede aprender Si querés grabar música Te bajás una aplicación del celular Usás una aplicación del celular Te ayuda a producir Puedes hacer cosas Tenemos herramientas Que a veces no las utilizamos Y las tenemos en la cara Entonces eso Tratar de ver Qué te gusta en la vida Qué es lo que te motiva Qué es lo que te moviliza Qué es lo que hace Que te quieres levantar El otro día A las 6 de la mañana Que estés cansado Y aprovechar estos años De la adolescencia Que son jodidos Pero tratar de ponerte Metas y límites Dijo y me enamoró Yo lo reganco al Duco Ese video tenía que estarlo Me pareció súper interesante ese video Porque realmente no Tal vez no tenía esa Me sentía por otro lado No tenía esa mirada sobre Duki Me encanta Duki Chicos, 1996 nació 26 años El mismo año que yo Y generación nacida Gachi fue un año Muy valioso Para la cultura Rabo Alejandro Tiene 30 años No nos importa Rabo Alejandro A mí sí A mí la verdad Que me parece un tono Porque sacó un tema Porque sacó un tema No lo escuché todavía Yo no, da igual Dice un montón de cosas Retiola el Duco Aguanta el Duco No, me parece interesante esto Como revalorizar Primero la educación secundaria Que también fue otro Gran hito y logro Del kirchnerismo De poder Básicamente pensarlo Como un derecho Y no como un privilegio Que pocos podían acceder Y la verdad Que está muy bueno Fue una reflexión interesante Me gustó Tomá Pavo Tomá Pavo Bueno, me parece Fantástico ¿Tenemos algo más Para ver hoy? ¿O nos vamos con ese? Yo los dejaría Con la intriga De lo que se viene Para la segunda parte De este programa Es que tener ahí Un montón Entonces, claro Vamos a estar cuatro horas No llegamos al kirchnerismo hoy Que fue una etapa muy rica En muchos aspectos Comprábamos cartucheras Para ir a la escuela Podíamos elegir cartucheras Me cambié la cartuchera Por la de las bandanas Las bandanas No, no, no Me puedo casar Gracias al kirchnerismo Bueno, chicos ¿Ves? Amor Literal Estamos hablando de cartucheras Ay, tío Ya está Cortemos acá Bueno, fantástico Gracias por acompañarnos Vamos a seguir movilizando Todas nuestras redes Para que nos estén escuchando Por Radio AM Radio Universidad Les comentamos que Esto es Atendeme una cosita Programa de jóvenes Del Instituto Cultural De la provincia de Buenos Aires Si nos pueden seguir Si nos pueden seguir por las redes Son Atendeme Unococita O Arroba Unococita O arroba Unococita en Twitter Estamos en YouTube Y en Twitch también Por el canal de la radio Es contagioso lo de cambiar la voz Porque recién no hice Como lo decís vos Me gusta Me gusta Está creando un sello Es fantástico Entonces Llega la noche Nos vamos Nos vamos Los queremos mucho Y bueno, nada Que tengan un gran fin Espero que vayan a alguna actividad Y nos encontramos el jueves que viene Nos vemos en el próximo programa Hasta luego Chau Chau